La defensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentó denuncia en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y del actual mandatario de dicha entidad, Américo Villarreal, por confabularse para presentar acusaciones en su contra y así entregarle el control del Estado al crimen organizado. En conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, el abogado Javier Coello Trejo informó que la denuncia incluye, además de al gobernador de Tamaulipas y a Santiago Nieto, a diversos funcionarios, principalmente de la Fiscalía General de la República y al juez federal Iván Zeferino, que fue quien emitió la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca cuando éste aún tenía fuero constitucional. Los abogados indicaron que principalmente Santiago Nieto no pudo haber incurrido en ejercicio indebido de funciones y en abuso de autoridad al utilizar el aparato del Estado para cuadrar una acusación en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca por instrucciones de quién sabe quién. Incluso durante la conferencia de prensa señalaron que presentaron ante el Ministerio Público Federal diversos chats entre Santiago Nieto y otros funcionarios en donde les indica que precisamente esto de las acusaciones contra García Cabeza de Vaca fue por una orden de mandos superiores. Informó para Proceso Diana Lastiri.